Ok, doctores, esto es para que ya empiecen a recordar entonces. Miren, el estómago tiene tres partes. La parte fúndica, la parte corporal y la parte antral. Son las tres, fondo, cuerpo y antro. Las células cardiales son células muy poco importantes. Son en menos del 5% de las células normales y lo único que hacen es producir más que todo mucos. Son células mucosas. Las más importantes o las más abundantes son estas glándulas oxínticas. ¿Por qué están formadas las glándulas oxínticas? Principalmente por la célula parietal que produce qué? Doctor, ¿qué produce? ¿Qué produce la célula parietal? Y factor intrínseco, ¿no es cierto? Correcto. Y la célula principal produce, cuidado que pongan prostaglandina, ok, pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2. Eso no lo deben de olvidar. Esas son las más importantes. Y en las glándulas pilóricas va a existir otro tipo de células conocidas por secretar gastrina. ¿Cómo se llaman esas células? Células G. Si la célula S produce secretina, la célula G produce gastrina. La fisiología digestiva es sumamente sencilla para esas cosas. No hay nada complejo como verán. ¿Quién produce el moco? Las células mucosas. ¿Ya ven? Nada de ciencia. Ya saben, el pepsinógeno es producido por sus células principales más que todo. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Las más importantes son las oxínticas. No olvidar eso, porque son las más abundantes además. Y este es el cuadro que necesito que recuerden. La célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. La célula principal produce pepsinógeno. La célula mucosa produce moco y bicarbonato fundamentalmente. Y las células G producen gastrina. ¿De acuerdo? Eso es en resumen la parte digestiva, perdón, la parte de secreción gástrica. Ok. Esta sí es una parte bonita. Esta parte ya tiene algo más de ciencia. Ya es un poco más concreta. Para que uno secrete ácido, para empezar, lo típico es que existan tres formas o tres mecanismos ya para secretar el ácido clorhídrico del estómago. Tienen un estímulo endocrino, un estímulo paracrino y un estímulo neurocrino. Lo endocrino, ustedes van a ver que es dado por hormonas. Por eso se llama endocrino. Entonces eso es dado por la gastrina. El estímulo neurocrino tiene que ver con el sistema nervioso. Por consiguiente ahí tendrá que ver la cetilcolina. Lo que nunca me responden es que cosa es paracrino. ¿No es cierto? Es lo que siempre suelen olvidar. Porque endocrino es deducible, neurocrino es totalmente deducible. Pero el paracrino ahora lo van a aprender. Es también sumamente fácil. Si yo les digo de paporreta que el estímulo paracrino es el estímulo en el cual se necesita una sustancia diferente para estimular a la célula diana para que produzca una nueva célula y producir un efecto fundamental, así dice en el libro, por si acaso. Pero ahora les voy a mostrar lo que es realmente fácil. Primero, solo recuerden hasta ahora, el estímulo paracrino está dado por histamina. Ahora van a ver un video muy fácil para que puedan recordar eso. Endocrino gastrina, paracrino es el de histamina y el neurocrino acetilcolina. Ahorita van a ver eso. El más potente estimulante de la secreción ácida gástrica es, eso sí, ni dudas, ¿cuál es? Gastrina. De lejos, eso no lo duden. Siempre el estímulo más importante para la secreción ácida gástrica es la gastrina. Eso no lo olviden nunca. Veamos. Ya me han retenido las tres partes. Veamos en qué consisten las fases de la secreción gástrica. Ahora, cuando uno empieza a consumir un alimento, lo típico, lo típico es lo siguiente. Vamos a producir ácido clorhídrico en el estómago. Existen tres fases para las fases de secreción gástrica. Uno es la fase cefálica, dos es la fase gástrica propiamente dicha y tres es la fase intestinal. Fase, entonces ya tienen la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Voy a empezar por la fase cefálica. Se los explico fácil. Ustedes tienen una clase ahora de seis a diez. No van a cenar nada. Van a llegar a su casa con un hambre feroz porque no han comido nada durante todo el día. Van a entrar a su casa, abren la puerta y lo primero que se desprende de la cocina es el olor más exquisito que ustedes puedan sentir. La comida preferida que les haga la mamá, el esposo, lo que ustedes quieran. El simple hecho de oler una comida y tener esa sensación de olfatear algo delicioso, ¿qué produce en el estómago? ¿No sienten a veces como un crujido pequeñito en el estómago? Eso son movimientos peristálticos. Pero lo importante de todo eso es que se produce secreción de ácido. O sea, existe una fase de secreción solamente por estímulos. Tanto visuales como olfatorios y como tactiles. ¿Qué es eso? Cuando uno agarra y huele el alimento rico se produce una secreción de ácido. Ya pues nadie les cocina en la casa, prenden la tele y ven una propaganda típica de Pizza Hut, donde el queso está elongándose y es muy delicioso. Ven una comida que les gusta. La fase visual hace que se produzca ácido también. Finalmente no tienen tele, no tienen esposo, no tienen nada. Agarra un pedazo de comida común y corriente. Y el simple hecho de ingerir el alimento y empezar a masticarlo hace que se produzca secreción de ácido clorhídrico. Eso se llama fase cefálica. Visual, olfatorio y tactilogustativo en este caso. ¿De acuerdo? Eso produce secreción de ácido solamente en el 10 al 15% porque no es el más importante. ¿De acuerdo? Eso produce el 10 al 15% del ácido clorhídrico. Eso es fase cefálica. ¿Ya? La fase gástrica es más compleja. Es la más importante porque se produce realmente ácido cuando el alimento ya llega al estómago. Ahí es donde se produce realmente la secreción de ácido clorhídrico. Existen tres formas de secretar ácido. Por reflejos cortos, reflejos largos y el mecanismo de la gastrina que van a ver en un momento. Miren, un reflejo corto es sencillamente lo siguiente. Uno consume el alimento, lo mastica, lo pasa, llega al estómago, se distiende la pared del estómago y eso produce ácido. Eso es un reflejo corto simplemente porque se elonga la pared del estómago con la llegada del alimento. Nada más. Eso es un reflejo corto. El reflejo largo es muy semejante a lo que ustedes han visto en la parte de deglución. Llega el alimento, se distiende la pared del estómago y por reflejo vagal, vago vagal, o sea, lleva el estímulo al vago, regresa por el vago, se produce secreción de ácido clorhídrico. Tienen dos formas, uno que es solamente el reflejo corto que es la propia elongación y otra mediada por una vía neurológica que es el reflejo vagal. Esa es la vía larga, pero también es la más importante. Doctores, esto que ustedes van a ver acá es lo que llamamos el mecanismo de la gastrina y acá van a conocer qué es este famoso estímulo paracrino que ustedes conocen. Ustedes ya saben cuáles son las partes del estómago, ¿no? Tienen la parte del fondo, la parte del cuerpo y la parte antral. Ahí vamos a ver las células. Como ustedes pueden ver acá, tienen la célula parietal. ¿La célula parietal qué produce? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ok, tienen la célula parietal. Acá al lado tienen una célula llamada célula entero cromafín. O célula entero cromafín light. La célula entero cromafín light es la célula encargada de producir histamina. En este caso del estómago es histamina. Para motilidad común y corriente es serotonina. Pero para el estatus de secreción gástrica es histamina. ¿Ya? Acá abajo en el antro ustedes tienen la célula G que es productora de qué? De gastrina. Bueno, doctores, el estímulo siguiente es el más fácil. El principal mecanismo de secreción de ácido era la gastrina. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? El alimento llega acá al estómago, se distienden las paredes del estómago y se estimula esta célula G. ¿Qué va a producir la célula G? Va a producir gastrina. La gastrina va a ir por acá, por el torrente sanguíneo y va a llegar acá a la célula parietal donde llega su receptor y produce la secreción de ácido clorhídrico. Ese es el estímulo más importante. Ese es el estímulo endocrino o mecanismo de la gastrina. ¿De acuerdo? El estímulo neurocrino es simplemente distensión de la pared del estómago y por mediadores neurológicos, acá hay un tercer receptor por si acaso, este gráfico está mal. Son tres receptores, uno de acetilcolina, uno de histamina y uno de gastrina. ¿De acuerdo? Cuando se distiende la pared del estómago llega entonces por mecanismos neurológicos la acetilcolina a la célula parietal y se produce ácido clorhídrico. ¿Qué es un mecanismo paracrino? Lo que van a ver es el mecanismo paracrino. Miren, una vez que llega acá entonces el alimento, vamos a ver que el alimento llega hasta la parte antral, entonces ahí aumenta el pH. ¿No es cierto? Aumenta el pH normal, no se asusten con eso. Se estimula la célula G, que es la productora de gastrina. Esa gastrina no solamente va a pasar al torrente sanguíneo y estimular la célula parietal directamente, lo que va a hacer es un estímulo paracrino. Y estimular a la célula entero cromafín para que ésta produzca histamina y vaya a su receptor y finalmente produzca más ácido clorhídrico. Eso es un estímulo paracrino. Ahora sí vuelvo a recapitular la definición de estímulo paracrino. Es cuando una sustancia requiere de un estímulo hormonal previo, en este caso gastrina, para poder producir un efecto sobre la célula diana principal. ¿Sí? Ahora ya se entiende muchísimo mejor. ¿No es cierto? Son los tres mecanismos entonces, o los tres, digamos, estímulos que deben haber para la secreción de ácido. El estímulo endocrino, que es la gastrina, el estímulo neurocrino, que es acetilcolina, y ese estímulo paracrino, que es conocido como, digamos, está dado principalmente por la histamina. Pero recuerden que la histamina necesita de la gastrina previamente para que se estímule y ésta pueda llegar a la célula parietal. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen preguntas, dudas, han colapsado mentalmente ya? ¿O todavía puedo continuar? Sí, doctor. Por supuesto, por eso te digo que el primer mecanismo endocrino es el estímulo directo de la gastrina sobre la célula parietal. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que la gastrina va a la célula entero cromafín y la célula entero cromafín produce histamina y va a la célula parietal. O sea, son dos formas de que actúa la gastrina. ¿No? Directamente, endocrino y paracrino, estimulando la histamina. Esas son las dos formas de actuar. Y la tercera es la acetilcolina. ¿Ok? ¿Cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica y que aumenta el DMP cíplico intracelular? Esta pregunta es una pregunta de este año del examen, del pasado junio, o sea, de hace un mes. ¿Cuál será? Claro, los que han banqueado y han visto la respuesta saben cuáles. ¿Cuáles? Esto no les he enseñado, obviamente, porque es una parte mucho más interna, es una parte más molecular que les voy a mostrar en el gráfico siguiente. El que actúa promoviendo el DMP cíclico, en este caso es la histamina. ¿De acuerdo? Miren el siguiente gráfico. Se tiene tres receptores principales. Los tres receptores más importantes son la gastrina, cuyo segundo mensajero es el calcio, la acetilcolina, cuyo segundo mensajero es el calcio, y la histamina, cuyo segundo mensajero es el DMP cíclico. ¿De acuerdo? A eso va la pregunta del examen, básicamente, a ver los segundos mensajeros, principalmente. Ya sabéis, entonces, de acetilcolina y de gastrina es calcio, y el DMP cíclico es de la histamina. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a la pregunta anterior. Lo que ustedes van a ver a continuación es la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Bueno, quiero que vean atentamente el video siguiente. Es la forma más fácil de poder explicarlo, porque si les explico verbalmente o lo leo, es terrible para ustedes. Miren, los tres receptores, siempre, histamina, gastrina y acetilcolina. Tenemos los tres receptores en este caso, histamina, gastrina y acetilcolina. Son los tres receptores. Vamos a ver la parte molecular, entonces, de ellos. En este caso, tenemos los tres estímulos, tanto el estímulo de histamina, de gastrina, como el de acetilcolina, cada uno con su propio receptor. Para que se forme ácido clorhídrico, necesariamente, tenemos que tener dos compuestos iniciales que son importantes. Para que se forme el ácido clorhídrico, necesitan, primero, CO2 y necesitan agua. Doctores, recuerden que el CO2 y el agua entran por difusión pasiva simple, ¿de acuerdo? Tanto el CO2 como el agua tienen que juntarse, ¿de acuerdo? Y se van a juntar gracias a esta enzima que se llama anidrasa carbónica, ¿sí? La anidrasa carbónica va a hacer que el agua y el CO2 se junten formando este compuesto que se llama ácido carbónico, ¿de acuerdo? Este H2CO3. Este ácido carbónico, obviamente, no puede quedarse así como ácido carbónico dentro del citoplasma de la célula parietal. Y se va a disociar en dos cosas. Se va a disociar en un ion hidrogenión y se va a disociar en el ion bicarbonato. Vean, tienen acá entonces el ácido carbónico que se disocia en un ion hidrogenión y en un ion bicarbonato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Este ion hidrogenión, obviamente, tiene que salir fuera de la célula posteriormente unido a un cloro. ¿Y de dónde saldrá ese cloro? Ese cloro va a salir de esta unión. Este ion bicarbonato que está acá sale fuera de la célula, ¿no? Sale fuera de la célula y es intercambiado por un cloro. Este cloro y este hidrogenión van a salir a la luz del estómago básicamente para producir el ácido clorhídrico. Recuerden que acá este hidrogenión se intercambia por un potasio. Por eso se llama la bomba de protones. Aquí está la bomba de protones. Y el cloro sale por difusión, se junta con el hidrogenión previamente formando lo que es el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Recapitulo rápidamente lo que necesito que sepan para esto, por lo menos para el examen. No se olviden los estímulos. Histamina, gastrina y acetilcolina. Son las tres cosas que deben de saber previamente. Los que entran inicialmente por difusión pasiva son CO2 y agua, ¿no es cierto? Ahí tienen el CO2 entrando dentro de la célula y van a ver el agua también ingresando. Recuerden que el CO2 y el agua se juntan gracias a la anidraza carbónica formando el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene que disociarse en un hidrogenión y en el yon bicarbonato. Y este yon bicarbonato es el que va a salir fuera de la célula, ¿de acuerdo? Intercambiándose por un cloro, finalmente. Ese cloro va a salir fuera del lumen y se tiene que juntar al hidrogenión que es intercambiado por un potasio en la bomba de protones. Es lo que llamamos la bomba hidrógeno-potasio en este caso. ¿De acuerdo? Doctores, ¿para qué sirve, bueno, qué implicancia tiene tener este bicarbonato acá? Ahora, se van a dar cuenta ustedes que este bicarbonato en sí, cuando uno come, típico, tienen una clase a las 2 de la tarde, ¿no? Agarra y se come un lomo saltado a la 1 porque tiene un hombre feroz. Come, secreta ácido. Este bicarbonato que está acá, luego de la producción de ácido, pasa al torrente sanguíneo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de marea alcalina. Uno come, se secreta ácido, el bicarbonato entra a la sangre y eso produce el típico sueño que da después de comer normalmente uno un alimento. Eso es lo que se llama marea alcalina. De ahí sale ese nombre de marea alcalina, precisamente por el bicarbonato que entra al torrente sanguíneo en el intercambio con el cloro. ¿De acuerdo? Eso es algo para que sepan nada más en su vida diaria. Esa es la secreción de ácido clorhídrico. Es así de sencillo. Pregunta 10. ¿Son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, excepto? Esto de acá, tranquilos, yo sé que todavía acá no lo van a saber. Esta respuesta de acá tiene un cuadro. Para empezar es un cuadro que yo no les voy a relatar de golpe y de buenas a primeras. Las preguntas en el examen nacional acá en el Perú no vienen estas preguntas. Esta pregunta es más una pregunta típica de los exámenes MIE, de los exámenes de España, donde preguntan bastante esto. Hormonas que lo que hacen es contraer y relajar el esfínter esofágico inferior. Acá la hormona que produce una disminución de la presión, excepto, o sea, que aumenta la presión, usualmente es la gastrina. Quiero que recuerden por favor esto. Hay cuadros diferentes en diferentes libros y en diferentes literaturas, pero tienen que recordar muy bien y traten de aprender lo más posible. ¿Cuáles son los que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior? Que son la gastrina, por eso es la respuesta anterior. ¿Recuerdan la sustancia P? ¿Sí? ¿Recuerdan para qué era la sustancia P? Al inicio de la clase, para producir la contracción. Eso es por eso, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. ¿La sustancia P con qué aumenta? ¿Con qué otra sustancia? Con la acetilcolina. ¿No es cierto? Entonces son sustancias que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior? Tienen la glucagon, somatostase, secretina, colesistoquinina. Pero recuerden uno que ya les he explicado previamente. Féptido intestinal vasoactivo. ¿No es cierto? Era el relajador. ¿Cuál era el otro? El óxido nítrico. ¿No es cierto? Y el óxido nítrico es el otro que relaja. Doctores, aprendan bien este cuadro. Yo no les voy a repetir varias veces lo mismo. Aprendan muy bien esto. Miren los agentes alfadenérgicos, betadenérgicos. Los agentes alfadenérgicos suelen ser factores confusores de preguntas en el examen. Así que recuérdenlo bien y repásenlo bien. Pregunta 11. ¿La secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes excepto? ¿Cuál dirían ustedes ahí que es? Primer punto. El que saben siempre y ya saben porque ya se los he repetido varias veces. ¿Gastrina produce secreción de ácido? Sí, ¿no es cierto? Es el más importante. Lo demás no lo saben. ¿No es cierto? Calcio, insulina, catecolaminas. Ok. Usualmente eso suele ocurrir. ¿Para qué les pongo esta pregunta? Para pasar a una nueva sustancia que deben de recordar ahora. Muchos creen que porque tiene el nombre de secretina tiene que ver con secreción de ácido. Y eso podría llevarlos a confundirlo. La secretina produce secreción, pero no de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a enseñar para qué sirve. La secretina no produce secreción de ácido gástrico. La secretina produce secreción de ácidos biliares. ¿De acuerdo? Secreción de ácidos biliares o producción y secreción de ácidos biliares. Ahorita van a ver eso en un momento. Calcio, insulina y catecolaminas sí estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Doctores, esta es la función normalmente que tiene la secretina. La secretina tiene dos funciones. ¿Ya? La primera función es la que les he mencionado ahorita. Secreción de ácidos biliares en la parte de los canalículos biliares hepáticos. Esa es la primera. Y la segunda función es producir bicarbonato en el páncreas para neutralizar el ácido del estómago. Eso van a ver en un momento en uno de los videos. ¿De acuerdo? Entonces, dos funciones. Secreción de ácido clorhídrico. Y segundo, producción de bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago que ha pasado al intestino. ¿Por quién es producida la secretina? ¿Qué célula? S. La célula G. ¿Cuál G se oye? La célula G, la gastrina. La célula S, secretina. Ya saben eso. Muy bien. ¿El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido es? Ese es un insulto para ustedes. Es una pregunta grosera. ¿Cuál es? El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido. ¿Cuál será? ¿La? ¿La? ¿Cuál? La E, ¿no es cierto? Por supuesto, la ingesta de alimento es el estímulo principal. Por eso se llama fase gástrica. ¿Recuerdan eso? Les he dicho que el ayuno prolongado, el estímulo del nervio olfatorio, el estímulo visual, son parte de la fase cefálica. Y eso es solamente el 15 al 20% nada más. Lo que más estimula el ácido clorhídrico es la llegada del alimento. Por consiguiente, es la ingesta del alimento lo que produce el mayor estímulo de ácido. ¿El ácido gástrico estimula la liberación de qué? Esa es otra pregunta típica. ¿El ácido gástrico estimula la liberación de qué? La colecistoquinina se libera por la producción, por la ingesta de grasas y proteínas, generalmente, o aminoácidos. Eso es colecistoquinina. El ácido gástrico estimula la liberación de secretina. Doctores, quiero que entiendan bien algo porque es producto de confusión siempre. El ácido gástrico lo que hace es inducir a la célula S para que produzca secretina. Esa secretina va a ir al páncreas, produce bicarbonato y el bicarbonato, ¿qué hace? Neutraliza el ácido. Ese es un feedback que tiene que ocurrir necesariamente. El ácido estimula la secretina, la secretina produce bicarbonato y el bicarbonato neutraliza el ácido. Punto. Y se corta la cadena de acidez en este caso. ¿De acuerdo? Cuidado que se confundan porque hay una pregunta parecida donde dice, ¿la secretina estimula el ácido? No. ¿El ácido estimula la producción de secretina? Sí, pero no al revés. ¿De acuerdo? El ácido estimula la producción de secretina. La secretina no estimula la producción de ácido. ¿Qué estimula? ¿La producción de qué? De ácidos biliares y de bicarbonato en el páncreas. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben de recordar bien y no confundir. Les presento otra nueva sustancia. Ya conocen a la secretina. Ahora les voy a presentar a lo que es la somatostatina. ¿Qué es producida por qué células, doctora? Si la célula S produce secretina y la célula G produce gastrina, ¿quién producirá la somatostatina? ¿Otra célula S? No. Es la célula conocida como célula delta o célula D simplemente, para que lo recuerden. Un nombre fácil. S secretina, D somatostatina y G gastrina. Eso es lo que deben de recordar ahí. Doctores, este es el punto conocido como fase intestinal. Hemos visto la fase gástrica, donde se estimula visual, olfatoria y gustativamente la producción de ácido. Hemos visto la fase gástrica, reflejo corto, reflejo largo y el mecanismo de la gastrina. Y hemos llegado a la fase intestinal. ¿Qué debe pasar en la fase intestinal? En la fase intestinal, todo ese ácido que se ha producido previamente, tiene que neutralizarse o cortarse, para acabar el ciclo. Y eso está dado por esta sustancia, conocida como somatostatina. ¿Qué es lo que hace la somatostatina? Recuerden que la célula D está en el intestino, por si acaso. Esa célula D lo que hace es inhibir a la célula G y también inhibe a la célula entero cromafin light. Por consiguiente, si inhibe a la célula G, inhibe la secreción de gastrina. Si inhibe a la célula entero cromafin, inhibe la producción de histamina. Por consiguiente, se deja de producir ácido y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estos mecanismos normales de defensa? Recuerden que todo esto ya fase en el intestino, por eso se llama fase intestinal. Si uno estaría expuesto y expuesto frecuentemente al ácido en el intestino, ¿qué va a producirse? Úlceras, sangrados digestivos, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar, por eso existe la fase intestinal, que está dado por dos cosas. Uno es somatostatina y el otro es secretina. La secretina produce bicarbonato y corta neutralizando el ácido clorídrico. Son las dos formas de defensa que tiene el organismo básicamente, la parte intestinal sobre el ácido clorídrico. ¿De acuerdo? Pregunta 14, hasta el cansancio. A ver, lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica, excepto, ¿sí? Secretina. Estimulan la secreción. ¿El alcohol estimula la secreción de ácido? Van, chupan, una bombaza y al día siguiente están con una acidez de la patada. Ok, estimula la secreción de ácido. Cafeína, van, se toman su cafecito, negrito, al día siguiente están con un doctor, tengo ardor, me duele la patada. Estimula la secreción también. Glucocorticoides y hipoglicemia también pasa lo mismo. Recuerden, estimula la secreción ácida, estimula la secreción de ácido agástrica, excepto, ¿qué hace la secretina? ¿Estimula el ácido? No. ¿Qué estimulaba la secretina? Ácidos biliares y bicarbonato. Ok, nuevamente hasta que aprendan eso. Entonces, acá la respuesta entonces es la A. Para que recuerden, de una vez entonces, la secretina, lo primero que hace es la secreción de ácidos biliares acá, a nivel ductal, ¿de acuerdo? En el hígado, para la producción de ácidos biliares posteriormente. Esto que ustedes van a ver acá es un video cortito del otro mecanismo de producción de la secretina. Miren, este de acá. Normalmente vienen las proteínas o cualquier tipo de alimento en sí. El ácido lo que hace es convertir el pepsinógeno en pepsina y ese alimento que llega nuevamente acá con el ácido va a producir un estímulo de la célula S que produce la secretina. La secretina estimula la producción de bicarbonato y el bicarbonato corta la llegada de ácido en el intestino. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que va a pasar entonces. Son dos formas de defensa entonces contra el ácido. Uno, somatostatina que inhibe la célula G e inhibe la célula entero cromafin light. Y la otra es esta, donde la secretina lo que hace fundamentalmente es producir bicarbonato y ese bicarbonato como funciona como una sustancia buffer o tampón neutraliza lo que es el ácido clórico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pregunta 15. ¿Cuál es la función de la secretina? No me pueden fallar. No me falla en Perú, por favor.